Un total de 3.037 alumnos, 82 más que el año pasado, han iniciado el curso escolar 2010-2011. En concreto son 1.041 en educación infantil, 16 más que el año pasado, y 1.996 en educación primaria, 66 más que el año anterior. Una cifra provisional que puede variar un poco en el primer mes de curso por la incorporación de nuevos alumnos, aunque las plazas ya están cubiertas prácticamente al completo. Este año en infantil nos dieron en el proceso normal, en el mes de junio, quedamos con las vacantes completas, es decir, quedaron, que precisamente ahora tengo que mandar, porque acabo hace un momento de hablar con la inspección, y se reúnen porque todavía tienen que adjudicar estos que decía de última hora, y bueno, pues en algún curso, no sé si en primero nos quedan un par de huecos, en tercero queda alguno también, es decir, los que quedaron en junio. También comenzaban ayer los servicios de comedores escolares y aulas matinales. En total son tres los colegios que cuentan con comedor en la localidad, por lo que el resto de los niños que necesitan este servicio, en centros como el Jesús Ruiz, Juan de Austria o Santa Clara, en los que no existe, son trasladados en autobús hasta el comedor más cercano. La novedad de este año es que se añade un centro más. El año pasado uno de los colegios, que es Pablo Ruiz Picasso, se quedaba fuera de ese transporte simplemente porque tenían una cifra muy pequeña, no llegaban a cubrir el mínimo de niños que tiene que haber en un colegio para ser transportados al comedor. No se quedaron sin comedor, sí que se quedaron sin el transporte, fueron sus familiares los que se encargaban de transportarlos. Bueno, pues este año el autobús recoge a todos esos niños. En total son 382 plazas de comedor y 175 en las aulas matinales, que ya están cubiertas en su totalidad. La incorporación tanto a las aulas como a estos servicios se ha realizado con normalidad y con todas las obras de reparación y mantenimiento ya realizadas durante el verano, una puesta a punto que ha contado con un presupuesto de 60.000 euros. Instalaciones de fuentes, como decía, en algunos casos instalación de bancos, como es el Colegio del Santo, donde están los pequeños, instalación de bancos en el patio, el vallado, el arenero... En fin, cosas que durante el curso no da tiempo a realizar o no se puede realizar porque los niños están dentro, pero sobre todo no es nada destacable, no han sido grandes reformas, sino como se vienen haciendo obras de mantenimiento. En los próximos días, desde cada centro se hará llegar a los padres una guía informativa con todas las actividades extraescolares, deportivas o de ocio que se ofertan desde el Ayuntamiento a lo largo del curso.